Hoy el Capitán de la Semana es el mediocampista colombiano James Rodríguez, quien por su liderazgo brilla intensamente en el club El Porto de Portugal. Gracias a su talento, hoy James se ha convertido en el número 10 dentro de la selección colombiana. Rodríguez es considerado uno de los jugadores con más talento en el continente americano, gracias a su olfato goleador y a su aporte al fútbol ofensivo. El Capitán de la Semana ha sido traído para ustedes por US Army. Para saber cómo te puedes convertir en un líder, visita www.goarmy.com-home-officership.